Profesor, buenas tardes. El grupo 4 va a mostrar a continuación el diagrama de red, la holgura y todo lo correspondiente a la ruta crítica. Iniciamos primero con lo que vendría a ser el cuadro de actividades donde hemos llegado primero por letra para poder ubicarnos más sencillo en el diagrama de red que a continuación se va a ver y ubicado las actividades correspondientes al flujo de grama que previamente también ya hemos visto. Luego en la tercera columna se coloca el tiempo de actividad que en este caso lo estamos tomando en segundos ya que esta actividad se realiza cuando el cliente ingresa al establecimiento y sale del establecimiento que aproximadamente es en una hora o en media hora. Luego en la cuarta columna que es de predecesor se interpreta como la actividad que hay previa a la que se está utilizando. Entonces iniciamos observando la actividad A que es cuando el cliente ingresa a la tienda y su tiempo de actividad para esa actividad es 4 segundos. Su predecesor obviamente no lo hay así que pasaríamos a la actividad B donde se observa que se recibe una asesoría o de esa actividad es de 300 segundos, 5 minutos aproximadamente y su predecesor de esa actividad es la A. Luego pasamos a la actividad C en la que el cliente elige el producto y se dirige acá, ese tiempo de actividad es de 20 segundos y su predecesor es el B. Así sucesivamente hasta llegar por ejemplo a la letra G donde hay un registro en la base de datos de la compra que se ha efectuado que tiene un tiempo de actividad de 120 segundos y sus predecesores para esta actividad es la actividad E y F. Eso significa de que tanto para que se realice la actividad G tendría que estar previamente efectuada la actividad E y F. Entonces sabiendo eso, vamos a la siguiente diapositiva donde vamos a observar el diagrama de RET y cómo analizar lo que debería ser la ruta crítica y la holgura. Por favor Bruno, pasa al siguiente. La siguiente diapositiva. Bien, antes de analizar ya todas nuestras actividades en la esquina superior izquierda observamos un cuadro que nos va a guiar y nos va a dar la interpretación para nuestro diagrama que hemos hecho. En el primer cuadro trata sobre el inicio temprano que vendría a ser el tiempo en el que inicia la actividad, luego continúa la duración, este, de la actividad, cuánto tiempo dura, que ya lo hemos visto en el cuadro anterior y en qué tiempo finaliza esa actividad. Luego tenemos el inicio tardío que estos datos, tanto el inicio como el fin tardío nos va a permitir conocer a fin y a cabo la holgura, ¿no? Es el tiempo que va a demorar la actividad como máximo, ¿no? En el mejor de los casos es la parte superior y en el peor de los casos es en la parte inferior. Entonces, para recalcar esto, podemos decir que este cuadro es la clave que nos va a permitir recorrer el diagrama de red hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Como les digo, el inicio temprano y el inicio tardío, vamos a poder analizarlo hacia adelante y hacia atrás y vamos a observar las duraciones o los inicios y finalizaciones de las actividades. Bien, iniciamos colocando el inicio, luego pasaríamos a la actividad A, donde tiene una duración de 4 segundos, esta actividad inicia en el primer segundo y culmina en el cuarto segundo, ¿no? Primero vamos a hacer todo lo que es el inicio y fin temprano, porque toda la parte superior. Luego de eso pasaríamos a la actividad B, donde la duración es de 300 segundos y el inicio temprano es el segundo posterior al fin temprano de la actividad anterior. Quiere decirle que si la actividad A termina en 4, el inicio temprano de la siguiente actividad sea el siguiente segundo, que es 5. El quinto segundo es la actividad en la que inicia, es el segundo en el que iniciará la actividad B. Y para poder sacar el tiempo, el fin temprano de la actividad B, se hace una operación sencilla, que es la suma del inicio temprano más la duración menos 1. Entonces, 5 más 300, 305, menos 1, 304. Y es así como obtenemos el fin temprano de la actividad B. Luego, para la actividad C, es la misma operación que habíamos hecho anteriormente. Si la actividad B culmina en el segundo 304, la actividad C iniciará en el segundo 304. Ya sabemos que la actividad B tiene una duración de 20 segundos, entonces para analizar su fin temprano, lo que hacemos es sumar el inicio temprano más la duración. 305, 20 es 325, menos 1, 324. La misma operación se hace en la D, teniendo un inicio temprano de 325, una duración de 25 y un fin temprano de 349. En este caso, después de la actividad D, viene la actividad E y F, que son unas actividades en simultáneo, que se realizan, si no me equivoco, es la entrega del comprobante y la entrega del producto. Son dos actividades que se efectúan en el mismo tiempo. Tanto el producto como el comprobante se entregan a la misma vez al cliente. Entonces, aquí para poder analizar el inicio temprano y el fin temprano, se hace lo siguiente. El último segundo que se hizo en la actividad E, que es 349, el segundo 349, el siguiente segundo sería 350. Entonces, ese segundo se copia en las dos actividades, 350 y 350. La duración de las actividades E y F son las mismas, 10 segundos para E y 10 segundos para F. También, entonces, se tendría que sumar 350 más 10, menos 1, para poder obtener el fin temprano, tanto de la actividad E como de la actividad F. En este caso, son los mismos, ya que las duraciones de las actividades son las mismas. Será así como también puede haber sido aquí 5 segundos y abajo 10 segundos, y lo que se tendría que respetar es la fórmula de suma menos 1. Luego, estas dos actividades desembocan en la actividad G, donde aquí se tiene que tomar el fin temprano más largo, el que tiene más segundos. En este caso, como son iguales, no va a haber ningún problema en colocar el siguiente segundo, que es 360. Pero en la actividad H e I, sí vamos a poder ver esa diferencia. Bueno, entonces, el inicio temprano de la actividad G es 360 y su duración es 120 segundos. La misma fórmula se suma y luego se resta menos 1. Saldría el fin temprano de la actividad G, 479. Ya sabemos cómo operar aquí, cuando se dividen en dos actividades en simultáneo, se coloca el segundo siguiente y se duplica en las dos actividades. 479, entonces el siguiente es 480 y se coloca en las dos actividades. En este caso tenemos duraciones distintas. En la actividad H tenemos 600 segundos y en la actividad I tenemos 60 segundos. Se hace la operación de suma menos 1 para poder analizar el fin temprano. 400, 1080, menos 1, 1079. Y en la actividad I, 480 más 30, 510, menos 1, 509. Aquí tenemos fines temprano distintos. Entonces, para la actividad J, que es la que desemboca, se tomaría el fin temprano más alto, que en este caso es 1079. Si ya analizamos cuál es el fin temprano más alto, le sumamos un segundo, ¿no? Porque es el segundo siguiente, que sería 1080. Y con la misma operación, 1080, ya se conoce la duración de la actividad, se suma y se resta, 1. Y así sucesivamente hasta el fin. Una vez que hayamos terminado con todas las actividades, para analizar el tiempo temprano, ahora tendríamos que analizar el inicio tardío, la holgura total y el fin tardío. Para esta operación, lo que se tiene que hacer es, en la última actividad, se tiene que duplicar el fin temprano en el fin tardío. Entonces, se hace un copy-pega, ¿no? Aquí abajo, se hace un copy-pega. Y para poder analizar el inicio tardío, lo que se tiene que hacer es restar 3.779, que es el fin tardío, menos 600 segundos, que es la duración, más 1. Si restamos, sería 3.779 menos 600, 3.179 más 1, 3.180. Así es como se analiza. La holgura es nada más que la red y fin temprano, 3.779 menos 300. Entonces, regresamos a la otra actividad, a la anterior actividad, que sería la n. En este caso, lo que se hace es, los 3.189, que fue el inicio tardío, se le resta 1, porque restándole 1, estaríamos regando a la anterior actividad. Por eso es que el fin tardío de la actividad n, que es la actividad anterior, es 3.180 menos 1, 3.179. Entonces, es agarrar el inicio tardío, restarle 1, y te sale el fin tardío de la anterior actividad. Teniendo esto, se hace la misma operación. Para conocer el inicio tardío, 3.179 menos 600, más 1, que nos da un número de 2.580 segundos. Y para conocer la holgura, es la resta de fin tardío menos fin temprano. Y ahí sale 0. Se hace la misma operación para la... actividad anterior, que es 2.580. Entonces, si el inicio tardío de la actividad n es 2.580, el fin tardío de la actividad m será 2.580 menos 1. 2.580. Y de la misma forma, para conocer el inicio tardío, 2.579 menos 180, más 1, que nos da 2.400. Y para conocer la holgura, es la resta de fin tardío menos inicio temprano, que es 0. Así todo se va a repetir hasta llegar a esta parte donde encontramos unas operaciones en paralelo. Entonces, habiendo tenido ya una actividad jota, por ejemplo, con un inicio tardío de 1080, con una holgura de 0 y un fin tardío de 1379, tomamos el inicio tardío, que es 1080, le restamos 1 y encontramos lo que es el fin tardío de las dos actividades. Se copia, la misma actividad, del mismo tiempo. En los dos casos van a ser 1079 y se hace la misma operación matemática. Si quieres conocer el inicio tardío, es 1079 menos 600 más 1, que es 480. Y aquí también, 1079 menos 30 más 1, para que sea 1050. Y para conocer la holgura, es la resta de fin tardío menos fin temprano, y se conoce la holgura. Fin tardío menos fin temprano, y se conoce la holgura. Para retroceder a la anterior actividad, es tomar el inicio, perdón, el número de inicio tardío más corto o menor, el menor número, que en este caso es la comparación entre 480 y 1050, el menor es 480. Significa que se va a tomar ese dato, ese inicio tardío de esa actividad. Por lo tanto, para tomar el fin tardío de la anterior actividad, se tiene que restar menos 1. 480 menos 1, 479. Bien. Ya tenemos el inicio, perdón, el fin tardío de la actividad G. La misma operación. Para conocer el inicio tardío, es 479 menos 120 más 1, 360. Y la holgura, es la resta de fin tardío menos 50. Volvemos a encontrar la misma situación de unas actividades paralelas. Entonces, tenemos 360. 360, el segundo anterior es 359. Ese 359 se copia y pega en las dos actividades. Y para conocer el inicio tardío, resta más 1. Resta más 1. Y para la holgura, resta de fin tardío menos fin tardío. Para regresar a la actividad anterior, solamente una, se busca el inicio tardío menor, el menor inicio tardío, el número menor de inicio tardío. En este caso, son iguales, así que se va a colocar 350, perdón, se va a tomar el dato de 350, en cualquiera de los casos, y se colocará 349, siendo el segundo anterior a 350. Y así, hasta llegar al inicio y encontrar ese, que el inicio tardío de la actividad A, la actividad primaria, el principal, perdón, el principio de todo, va a ser 1, la holgura va a ser 0, y el fin tardío va a ser 4. Habiendo tenido todo ese diagrama ya hecho, pasaríamos a analizar lo que es la ruta crítica, donde la ruta crítica, una de las formas más sencillas para poder analizar, saber cuál es la ruta crítica que se debe tomar, es, buscar la ruta donde haya una holgura menor, o en este caso, que sea 0, ¿no? Entonces, podemos seguir la línea recta de A, B, C, D, aquí las holguras son las mismas, entonces podemos tomar cualquiera de las dos rutas, ¿no? Tomaremos la D, vamos por la D, seguimos por la de G, aquí las holguras son distintas, la actividad H tiene una holgura de 0, la actividad I tiene una holgura de 570, entonces se va a tomar una holgura, la holgura, perdón, de la actividad H, entonces D, E, G, H, J, K, L, M, N y O, esa vendría a ser la ruta crítica que vamos a tomar, y, este, tiene una duración de 60 minutos o también, este, una hora, dos minutos y 59 segundos, así que profesor, ese es nuestro análisis y nuestra ruta crítica, además de la holgura que hemos analizado para nuestro proyecto de mejora que nos ha solicitado, muchas gracias. Gracias.